Como parte del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 01, la parte literaria y lo escénico se combinaron en San Isidro del General, el gran escenario, el complejo cultural. Instituciones de todos los puntos que agrupan el Circuito 01 llegaron para mostrar sus mejores talentos. Uno de sus casos, la Escuela La Asunción, que montaron una presentación teatral. Bueno, nosotros vamos a participar en teatro y a mí me gusta mucho actuar, entonces aquí yo vengo a participar y divertirme. Sí, es que yo hago el papel de un campesino. ¿De qué trata la obra? Contame. De un campesino que era pobre y se pegó la lotería y cuando él se ganó la lotería, la esposa se quiso hacer como esas personas millonarias, pero él le ayudó a que entendiera bien el círculo de la vida. Una obra de teatro llamado Modernamente Antiguos. ¿Te gusta participar en esto? Sí, es muy bonito esto, a mí me encanta participar en obras de teatro y cosas así. ¿Cuánto tiempo preparándose, Ángela? Como desde, creo que como entre dos meses fue, creo que fue como en, creo que fue en julio, creo que por ahí, creo que sí fue en julio. El Complejo Cultural lució lleno a reventar, para ver cada una de las presentaciones y buscando clasificar a la etapa regional que será en octubre. Todos mostraron sus mejores talentos que fue calificado minuciosamente por los jueces. Presentación, parte del Festival de las Artes Circuito y tal, tenemos hoy aquí en el Complejo Cultural, tenemos lo que es la parte de literarias y una parte de escénicas, lo que es teatro, cuentacuentos, poesía coral. Y vieran que es muy interesante porque nosotros vemos todo un despliegue de logística institucional, los mismos docentes, estudiantes están súper emocionados por la presentación de todo un año que se han venido preparando, ¿verdad? Y es que este festival trasciende fronteras generaleñas, el talento que se muestra en Pérez Celedón es conocido por muchos. Los estudiantes hasta participan en varias categorías, una muestra clara de la versatilidad con la que cuentan. Estudiantes que se desempeñan excelentemente en varias disciplinas, tanto en la parte literaria como en la parte escénica, y eso es muy importante a nivel de institución, a nivel de la parte educativa de nosotros es muy importante resaltar e inculcar esos valores artísticos que tienen los chicos. Y eso para ellos es, esperan el festival. La eliminatoria del Circuito 01 del Ministerio de Educación Pública continúa entre lunes y martes de la próxima semana.